Radio Universidad Veracruzán y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Hola, buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Naturalmente Universitario. Yo soy Rosy Vite. Buenos días, Marijo. Rosy, buenos días y buenos días a nuestro auditorio. Nos da gusto que nos estén acompañando. El día de hoy los invitamos a que se queden con nosotros porque hoy platicaremos sobre el papel importante que realiza el psiquiatra. Si tienes alguna duda, si quieres realizar algún comentario, te invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras en Facebook e Instagram como SendiuV, en Twitter como arroba Sendiu y en TikTok como arroba Sendiu.v. No olvides darle me gusta, seguirnos y si te gusta nuestro contenido, compartirlo. Así es, y precisamente en nuestras redes sociales compartimos cada lunes alguna encuesta y alguna dinámica para que puedas hacerte acreedor a un obsequio por parte del Sendiu. Así que te invitamos a que te unas a estas actividades y a estas dinámicas. Te queremos compartir la frase del día que hace alusión al tema que vamos a abordar y es la siguiente. Es esencial para nuestra salud mental y nuestro éxito que tomemos el control. Esto es de Robert Foster Bennett. Bueno, iniciando con el tema, el cerebro humano es un órgano muy complejo que nos permite realizar diversas funciones corporales. Estas funciones van desde las vitales como respirar o el ritmo cardíaco, pasando por las básicas como el dormir o tener hambre, hasta las superiores como pensar o hablar. Afortunadamente, cuando algunas de estas funciones se ven alteradas, disponemos de médicos especialistas que pueden atendernos. Con las enfermedades de las funciones mentales pasa lo mismo. Un profesional como el psiquiatra tendrá la capacidad de ayudarnos a equilibrar la bioquímica cerebral y los trastornos que nos restan calidad de vida. Por detalle, tenemos como invitada a Francisco Hernández Campos, presidente de Psiquiatría de la Universidad Veracruzana, quien forma parte del equipo del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todos del equipo de Cendio. Es un gusto. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de comunicarme con la población universitaria. Muchísimas gracias. Bueno, nos gustaría un poquito comenzar con algunos síntomas que nos pueden quizás alertar y que nos dan la pauta para acudir justamente a atención psiquiátrica y, bueno, sobre todo, también saber en qué momento es, a lo mejor, no solo ir con el psicólogo y buscar la opción de un psiquiatra. Claro. Sí, bueno, de entrada, creo que en todas las personas está como que esta duda de, bueno, ¿qué onda conmigo? ¿Qué tengo? O es ir con el psicólogo o es ir con el neurólogo o es ir con el psiquiatra, ¿no? Generalmente hay que diferenciarlos más o menos en que, pues vamos a hacer, la mente es tan compleja que vamos a hacer una analogía, ¿no? Imaginemos que funcionamos como una computadora. Tenemos una parte objetiva que se puede medir, que es tangible, que es el hardware. No sé, el cerebro, las estructuras neuronales, etcétera, los axones. Tenemos una parte que contiene esta estructura de hardware, donde se procesan los programas, digamos que es el software, que son los programas que corremos para poner atención y para procesar la información. Y digamos que está esta parte de las tres personas que nos enseñan cómo funcionan estos programas, que serían los psicólogos. Entonces, de entrada, para saber si yo necesito ir al psiquiatra o si tengo algún problema que lo requiera, la clave es la palabra disfunción. Cuando una persona empieza a disfuncionar en relación a su procesamiento de la información, del pensamiento, digamos que tienes una relación de pareja normal, pero empiezas a estar muy irritable, empiezas a pelear a cada rato, empiezas a tener pensamientos extraños, oye, es que mi pareja me engaña con el vecino y no sé qué, o tal vez en el trabajo, tal vez en el trabajo estés pensando, tengas un trabajo normal, común, corriente, como cualquier otro, pero de pronto empiezas a pensar que tu jefe te quiere dañar, te quiere perjudicar, y le empiezas a saber raro, y después empiezas a pensar que, no sé, te vendrán la comida y cosas así. Es cuando ya ocasiona una disfunción, ¿no? Cuando ya no puedes trabajar bien, no puedes tener una relación de pareja, y en general, pues como que te causa un malestar tanto personal, que lo experimentas así, me siento mal el que me está pasando, tanto como un malestar para las personas que me rodean. Otro ejemplo, tal vez para ser un poquito más claro, si hay algo muy culturalmente aceptado, digamos el beber alcohol, no sé, unas cervezas, ¿no? Todos el fin de semana nos tomamos un par de cervezas, algunos, algunos no, etcétera. Pero digamos que hay personas que consumen alcohol, cerveza o cualquier tipo de alcohol, de manera tan intensa que tienen problemas en el trabajo, y de pronto dejan de tomar alcohol y empiezan a tener deseos muy imperiosos, de quiero una cerveza y me siento muy nervioso y necesito un trago, etcétera, etcétera, y su patrón de tomar alcohol, su patrón de conducta y empieza a ser disfuncional en su trabajo o con su familia. Es decir, el problema no es el alcohol, el problema no es la sustancia. Claro, no quiere decir que es algo bueno, no todas las sustancias químicas adictivas son un problema, pero el problema no son las sustancias, sino la conducta en que la persona, pues, consume ese alcohol. Entonces, para reducir todo esto, ¿cuándo irá al psiquiatra? Cuando haya una disfunción. No vamos a pelearnos de cualquier tipo, de qué tipo, sino ya que hay disfunción y hay malestar, voy con cualquier persona que me pueda atender, ya sea médico general, ya sea el médico de farmacia, ya sea médico del centro de salud, ya sea con psicólogo, porque ellos están capacitados para identificar cuando un problema no es de su competencia y lo mandan con el psiquiatra. La mayoría de personas que se acercan con nosotros a psiquiatría, consulta psiquiátrica, es raro, deberían ser más, es raro, la persona que vaya así de primera vez por su propio pie, doctor, psiquiatra, tengo este problema, necesito que me ayude, ¿no? Y a veces cuando lo hacen, sus problemas no son tanto psiquiátricos, sino son de otra índole. Entonces, generalmente los pacientes que tienen problemas del software, problemas de la mente, del funcionamiento y procesamiento de esta información, generalmente ya vienen enviados por algunas personas o ya llevan 3 a 4 o 5 años con problemas de salud mental y nadie los ha identificado porque no han acudido tal vez a alguien que sea lo suficientemente capacitado, pero los problemas psiquiátricos generalmente no los mandan referidos de otra unidad o de otro médico. Entonces, respecto a la pregunta sobre qué síntomas, yo creo que los síntomas principales es dormir mal. Las personas que duermen mal, a pesar de que tengan sueño y se vayan a la cama, dan vueltas, 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 o se despiertan muy temprano, que tienen problemas de insomnio, insomnio por despertar precoz o insomnio terminal, es muy característico de la depresión, muy característico. Así que te despertas a las 3 de la mañana, abres el ojo y dices, ¡Wow! ¿Qué me pasa? Ya no puedo dormir y estoy cansado y mañana voy a estar todo agotado. Primer síntoma así básico. El segundo síntoma, perder o ganar peso de manera que no lo puedas observar, de que no sepas por qué. Obvio, si viene Navidad y te avientas un montón de postres y tamales deliciosos, pues sí vas a subir de peso, ¿no? Pero cuando subes o bajas de peso sin saber por qué, pues puedes tener un problema psiquiátrico. Y este último síntoma, creo que es el más importante y es algo muy difícil de observar, es la pérdida del placer, la pérdida de la felicidad. Esta sensación de gratitud y disfrute que te da, por ejemplo, al tomarte una tacita de café, por ejemplo, al abrazar a la persona que quieres que amas, por ejemplo, al llegar a casa y ver a tu familia y qué onda, cómo están, y apapacharlos y tener esta convivencia, cuando de pronto sientes que eso no te sabe, cuando de pronto sientes que estas cosas perdieron su sabor, o oye, qué raro, ¿no? Estoy con mi novia y la quiero y la amo, pero como que ya no siento muy intensa, como que me es indiferente, ¿no? Entonces ya probablemente hay un síntoma que se llama anedonia, que es precisamente, digamos, la pérdida del placer, del disfrute. Y uno deja de ver a la familia, de frecuentar a la pareja, deja uno de comer y se siente mal, así como que, oye, yo tengo algo raro, ¿qué me está pasando, por Dios? Y le buscan miles de cosas, toman vitaminas, no sé, van a gurús espirituales, hace todo un rollo, pero al final de cuentas pueden tener un problema biológico, bioquímico en el cerebro que puede ser corregido con medicamentos o con otro tipo de intervenciones. Híjole, qué difícil ahorita que estás comentando estos síntomas, ser honesto con uno mismo, ¿no? Porque a lo mejor también, digo, estamos muy metidos en nuestra rutina y justamente muchas situaciones de salud las dejamos ahí como no son tan, no les damos como la prioridad que requieren y las vamos tapando con otras cosas, ¿no? Y en algún punto sí o sí eso se desborda. Entonces yo creo que ya ahorita nos compartías estos síntomas y pues sí es como hacerte un autoanálisis y saber en qué estás, ¿no? En qué punto estás, si tienes uno, si tienes dos. Digo, al final hay muchos especialistas que te pueden ayudar, pero sí o sí hay algún punto en el que tienes que buscar, digamos, otro tipo de ayuda más especializada, ¿no? Sí, sí, definitivamente sí. Y hay que tener la capacidad de identificarse a sí mismo como algo integral, o sea, soy yo, mis emociones, mis pensamientos, mi entorno. Y cuando algo empieza a salir mal, pocos, o mejor dicho, hace falta un poco de mayor capacidad para identificar esto como cuál es mi responsabilidad, no cuál es mi problema. Generalmente los pacientes con este tipo de problemas, los que acuden por su propio pie o solo es porque se la están pasando muy mal y realmente su vida está en riesgo. Pero los de, en su mayoría, que son de menor intensidad, pues generalmente son mandados por otras personas o les dicen, oye, algo te pasa, te vuelves irritable, no has podido dormir, llegas tarde al trabajo, has faltado, estás bebiendo mucho, estás bajando de peso, estás diciendo cosas extrañas, me llama la atención, oye, ¿qué te está pasando, no? Entonces, hay que ser muy, tener esta capacidad de autopercibirse, de concebirse y de tener muy buena, pues, muy buena identidad, percibirse muy bien, ¿no? Entonces, sí, es un poco complicado, pero afortunadamente hay muchas personas, y las que no tienen esa capacidad, por supuesto, que también van al psiquiatra. Y son la mayoría, de hecho. Ahora, platícanos precisamente, pues, de esta parte, ya teniendo dos síntomas, pues, la importancia de cuidar nuestra salud mental, yo creo que es como básico. Ahorita, bueno, ya hay un poquito más como de cultura en esa parte, pero, ¿cuál es la importancia de cuidar para que podamos empezar a normalizarlo y empezar a ver que ir al psiquiatra, bueno, pues, es para ayudarnos a nosotros, no es de locos, no es, o sea, que hay una cantidad de mitos que a lo largo del programa y de esa transmisión vamos a ir tratando de ver que realmente, pues, nada más son mitos y que es lo que la gente te va diciendo, ¿no? O sea, como que realmente tú nunca has ido, pero si ya me dijo mi mamá que es de locos, mi amigo, pues, mejor no voy. Pero, bueno, este, ¿cómo podríamos normalizar esta parte del cuidado de la salud mental? No, hombre, acabas de decir la palabra que nos enciende a todos, así de, la palabra loco, así de todos, ah, sí, empezamos a hacernos, pues, nos provoca algo, ¿no? Porque esta es la palabra culturalmente que se utiliza a las personas que tienen trastornos mentales, pues, muy intensos y se diferencian de los demás, ¿no? Los ves en la calle y dices, ay, él tiene algo raro, ¿no? Este, y pues, no tiene nada de malo, vaya, o sea, esa palabra, por supuesto, es parte de la cultura. Pero, por ejemplo, hace no mucho tiempo estábamos en el IMSS viendo pacientes y sugerimos a una paciente hospitalizarse en el hospital Veracruzano de Salud Mental, en el Macuiltepel, y su cara fue así de, ah, yo no estoy loca, no quiero que me manden ahí, y empezó a tener, a hablar a su abogado y a, vaya, a, a rechazar rotundamente una hospitalización psiquiátrica precisamente porque está este estigma cultural, este problema de que los, las personas con mala salud mental están locos, este, son parte que no sirven para la sociedad, son personas que están disfuncionales, que son peligrosas, que pueden hacerte daño, que pueden matarte. Y, bueno, está desafortunadamente este estigma que se ha venido trayendo culturalmente, pues, por mucho tiempo, y, por supuesto, que el cine y la cultura han ayudado, ¿no? No hay nada más interesante que un psiquiatra todo loco, todo raro, come gente como Aníbal Héctor, o un paciente psiquiástico que empieza a matar gente, ¿no? O sea, es algo que culturalmente se ha traído. Pero, pues, es muy importante ver esta perspectiva de nuestra salud. No toda la salud es física, no todo lo que somos, somos cuerpo. Yo no soy mis brazos, no no soy mi piel, yo no soy mis arterias y mis huesos. Por supuesto que deseo que todo eso funcione cabalmente y que funcione muy bien, pero hay algo más allá, hay algo de una jerarquía superior de todo eso que es la mente, que por su naturaleza subjetiva y abstracta, y todo lo que es pensamiento, emociones, relaciones interpersonales, amor, odio, y todo ese tipo de cuestiones, como no son tangibles y no son medibles, pues, es muy difícil de identificarlo, ¿no? Es muy difícil de cuidarlo. Damos por hecho que una persona saludable es la que no es hipertensa, que no es diabética. Damos por hecho que una persona saludable es la que, pues, tiene todo su cuerpo funcionando bien, ¿no? Pero no observamos que los estados emocionales intensos, una tristeza muy intensa que te den ganas de dejar de vivir, o una alegría muy intensa que te den ganas de salir a la calle y quitarte la ropa y festejar, o unos pensamientos muy raros como que, pues, no sé, yo vengo de Marte y voy a salvar al mundo, o cosas muy raras, no lo identificamos como un problema, no sabemos que una persona también puede perder salud por esa dimensión subjetiva y abstracta de su vida. Y, pues, realmente no lo cuidamos, ¿no? O sea, no es parte de la cultura. Todos hemos ido al dentista, al menos alguna vez en la vida. Todos, las chicas, alguna vez en la vida han ido al ginecólogo, nosotros los chicos tal vez alguna vez hemos ido al urológo, o a ser un chico general de colesterol, no sé. Pero, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a un psicólogo, o a un psiquiatra, o a un médico, puede ser un médico general, a decir, oiga, estoy muy triste, estoy demasiado triste, siento que esa tristeza es mayor a lo que proporcionalmente debería ser. Se murió, no sé, mi familiar, mi padre, mi madre, hace 10 años, y me sigue doliendo y sigo llorando. Sí, lo quisiste mucho, pero eso ya no es normal, ese dolor ya debió haber desaparecido o disminuido con el tiempo, ¿no? Entonces, no vemos que por esa parte hay personas que tenemos muchos problemas y que, pues, deberíamos de atenderlo, primero identificarlo y después atenderlo. Entonces, es muy importante cuidar esa parte, nuestras relaciones, el dormir bien. La persona a la que hago referencia, y es un común ahora, tenía una pareja, pues, en muchos casos tenemos mujeres y hombres que tenemos, tienen parejas que son desagradables, devaluadoras, violentas, y, pues, no observamos que lo más saludable sería separarnos de esa pareja o entablar una conversación para llegar a un acuerdo. Y, pues, ojalá y hubiera más personas interesadas en su salud mental. Esperemos que culturalmente esto va para arriba y, pues, afortunadamente, vamos a tener, espero, mayor auge y que haya más medios como este, ¿no? Que acerquen la salud mental hacia la población estudiantil, bueno, hacia todo mundo. Una persona me decía, no, es que los psiquiatras son muy egocéntricos, son muy raros, este, no sé, duermen en el día y despiertan en la noche, que chupan sangre y nada más que cierto, ¿no? Pero algunos somos, digamos, normales. Pero, pues, somos médicos, somos personas de calle, como tú, como yo, tenemos sentimientos, emociones, problemas, deseos, frustraciones. Y esta es la parte bonita y chula de la esencia humana, ¿no? Que es la ciencia, la ciencia formal con bases biológicas que estudia la naturaleza humana en esa dimensión emocional, espiritual. Es deliciosa la psiquiatría poder, porque vemos a las personas de una manera humana muy bonita, muy bella. Y por eso, pues, la mayoría de los psiquiatras somos así. Y, pues, por favor, acerque con nosotros, no mordemos. Algunos. No, pues, volvemos a lo mismo, que hay muchos mitos alrededor del psiquiatra. Y, bueno, pues, por eso también es la parte de este programa, pues, dar a conocer todo lo que hacen. Y aprovecho también para invitar a toda la gente que nos está viendo en este momento, que si tienen alguna duda, algún comentario, algo ahí que les trae así como que resonando sobre los psiquiatras, pues, aprovechen para preguntar en los comentarios aquí en la parte de abajo, pues, para que nuestro experto en el tema nos pueda ayudar a resolver. Te invitamos a que también participes en todas las encuestas y dinámicas que realizamos a través de nuestras redes sociales. Recuerda que en Facebook e Instagram nos encuentras como SendiuV, en Twitter como arroba Sendiu, y en TikTok como Sendiu.v. No olvides darle me gusta, seguirnos, y si crees que este contenido le puede ayudar a alguien más, ayúdanos a compartirlo. Así es, y bueno, te reiteramos la frase del día que hace alusión al tema, y es la siguiente. Es esencial para nuestra salud mental y nuestro éxito que tomemos el control. Esto es de Robert Foster Bennett. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Bueno, recuerda que todos los jueves tenemos una cita en la primera emisión de Naturalmente Universitario a través de la frecuencia de Radio V en el 90.5 de FM, en punto de las 9.30. No olvides también que en nuestro canal oficial de YouTube puedes ver todas las emisiones de Naturalmente Universitario y nos puedes buscar como SendiuV. Y bueno, continuamos en Naturalmente Universitario con el tema del día, el papel del psiquiatra. Tenemos como invitado a Francisco Hernández Campos, quien es residente de psiquiatría de la Universidad Veracruzana y forma parte del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios Sendiu. Bueno, pues continuando entre esta parte de los mitos, hablemos ya de los tratamientos farmacológicos, los no farmacológicos también, tipos de terapia. También yo creo que estaría interesante hablar de esta parte de la rehabilitación y cómo personas que tienen algún padecimiento se pueden como reintegrar a la vida. Ah, ok. Híjole, es una pregunta excelente porque no sabes cómo la gente le teme a los medicamentos. Definitivamente la palabra psiquiatra, psiquiátrico, así ya te pone los pelos de punta. Después que vayas con un cuate así, que se supone que es caníbal, chupasangre, comejente, y te dé unas pastillas y dices, güey, me van a drogar, me van a hacer algo malo, y pues nada más, nada más lejos de la realidad. Desafortunadamente la psiquiatría y pues toda la ciencia se han cometido miles de errores. Hace tal vez 50 años aún se hacían cirugías en el cerebro, lobotomías para curar enfermedades, y en su momento se hicieron tratamientos psiquiátricos pues inhumanos y pues obviamente infames. Pero en la actualidad, obviamente, todas las decisiones, todas las estrategias químicas y farmacológicas que aplicamos en el paciente no son cosas empíricas o que se nos ocurren o que le funcionó al vecino. Todas las decisiones que tomamos, como la mayoría de los médicos, lo hacemos basados en estudios con un plan metodológico muy estricto y pues con toda la arbitrariedad y con toda la estructura y con toda la fortaleza que la ciencia no la exige. Entonces, de entrada, cuando un psiquiatra te está dando un fármaco, no te lo está dando nada más porque sí o porque a ver si pega, ¿no? Es como cuando vas al médico con una fuerte infección de garganta y te duele la garganta y tú estás clamando por medicamentos. Deme algo, por favor. Deme un medicamento que me duele mucho. Pues igual pasa con el psiquiatra. Nosotros observamos que una persona, por ejemplo, está sufriendo de una tristeza enorme, intensa y sabemos por su comportamiento que dejó de trabajar, tal vez dejó de comer, renunció a su trabajo. Incluso esta tristeza ha sido por más de dos meses y ya ha sido tan intensa y tan prolongada que ya ha perdido el sentido de vida y que tal vez está pensando en ya no existir, ¿no? Entonces, podemos observar que esa conducta y esos pensamientos y eso que le está sucediendo traduce una alteración bioquímica porque hay pruebas científicas de imagen y químicas que dicen que hay una alteración en unas sustancias en el cerebro, los neurotransmisores, específicamente en el sistema de las monoaminas y sabemos que un medicamento que regula las monoaminas causa que el paciente sienta mejoría y vaya que es fascinante como una persona que te trae este problema subjetivo, estoy muy triste, le otorgas un tratamiento, le explicas, le dices, ¿sabes qué? Vas a mejorar en 15, 20 días, quiero volver a verte porque vamos a pasar, va a pasar esto y así, así. Y después de, al cabo de tres meses aproximadamente, ves a la persona cómo habla, cómo camina, cómo se viste, cómo sonríe, cómo su rostro muestra más emociones y te expresa, ¡guau! Me siento mucho mejor, me siento increíble, no sabía, no creía que un medicamento vaya de 150 pesos que compras en cualquier farmacia puede cambiarte tanto la perspectiva de vida, puede cambiarte tanto la mente y pues los medicamentos psiquiátricos no son drogas, no son adictivos y los que son adictivos porque si los hay son muy pocos, en su minoría un 5% de medicamentos, el médico siempre que los prescribe te explica este tratamiento, es adictivo, pero vamos a usarlo de esta manera y en cuestión de dos o tres meses vamos a suspenderlo y quiero que me mandes mensaje, generalmente la mayoría de psiquiatras y pues de médicos en general tenemos una gran cercanía con nuestros pacientes, especialmente nosotros porque vemos la cuestión humana así de si te sientes mal, mandame mensaje, explícame, aquí estoy para ayudarte y hacemos cambios estratégicos a la medicación y en relación a eso pasa mucho que las personas ya se sienten bien como todo y ¡pum! dejan el tratamiento, ¿no? O sea, a los 3-4 meses las personas se sienten a todo dar, regresan a su trabajo, piden perdón a su pareja, comen más, hacen ejercicio, hasta incluso mejoran un poquito, a un nivel un poquito mejor de lo que estaban antes tal vez y dejan el tratamiento. Sucede que al equilibrar las sustancias en el cerebro, los bioquímicos, los neurotransmisores, el cerebro sufre o mejor dicho en el cerebro produce cambios estructurales, la neuroplasticidad. Esto quiere decir que si mantenemos esta regulación de los neurotransmisores por mínimo, 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 y siendo así muy, 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 muy mínimo, seis meses, hay un cambio que va a ser permanente por largo tiempo. Si mantenemos este tratamiento por un año, aún mejor, ¿no? Entonces, es por eso muy importante dar tratamiento de manera oportuna y de manera pronta y efectiva. El fenómeno psiquiátrico, la enfermedad psiquiátrica, más como hablemos, la depresión, una persona que tiene un episodio de depresión en su vida y se perpetúa por dos o tres o cuatro meses, muy difícilmente vamos a poder mejorar esa depresión con un solo tratamiento o en una sola toma. Tenemos que vigilarlo cada tres o cada cuatro, cada seis meses. Y si una persona en su historia de vida para atrás ha tenido tres, cuatro, cinco episodios de depresión, donde se pone súper triste, donde deja de trabajar, donde deja de comer, entonces sabemos que esta persona ya tiene esta disfunción en su cerebro y definitivamente debe tomar antidepresivos probablemente de por vida. Entonces, es un gran beneficio el que tomes medicamentos y pues para eso estamos, para explicar por qué sí, por qué no, específicamente dónde trabajan, cuánto tiempo los vas a tomar, cuánto tiempo los vamos a dejar, si no están funcionando, por qué no están funcionando, qué otras estrategias podemos hacer. Y la observación que haces es muy interesante porque hablar de la rehabilitación en salud mental es ultra difícil, es muy complejo. Las enfermedades mentales son discapacitantes. Una persona que tiene gran deseo de morir no puede funcionar yendo a trabajar o no puede funcionar yendo a la escuela o no puede cumplir un papel como padre de familia o como hijo. Realmente la hace disfuncional en su entorno y cuando sale de este problema es muy difícil volver a integrarse a la sociedad o a la familia y saberse que tiene un problema mental. Te pongo un ejemplo. El problema de salud mental más impactante creo yo hoy en día y eso es a título personal son las adicciones. Especialmente a las adicciones a los estimulantes, no vamos a decir el nombre ni especificar qué sustancias pero las personas que son adictas a estos estimulantes llegan a tener conductas demasiado extrañas y demasiado raras. Llegan a robar, llegan a pelearse cuando no se conocen como personas que se conducen y que se comportan así. Entonces cuando salen de la adicción volver a ponerlos en un entorno social donde sabemos que hay otras personas adictas, donde sabemos que van a poder o van a tener acceso a las sustancias adictivas es muy complicado y también es un estigma social, así como que oye, yo no voy a contratar a una persona que fue adicto. Bueno, pero ¿por qué no? Si el ser adicto no fue su culpa, el ser adicto es una enfermedad mental o oye, no voy a relacionarme con una persona que tiene digamos esquizofrenia, ¿no? Pero ¿por qué no? O sea, es una enfermedad mental. ¿Por qué lo vas a poner una categoría de menor grado o de menor valor que una persona que no tiene esa enfermedad? Es como decir, pues no voy a juntarme con personas diabéticas. Es completamente absurdo, ¿no? O sea, no voy a tener amistades que tengan hipertensión, ¿no? Obviamente es algo muy absurdo. Pues a ese nivel de absurdo llegan las personas que tienen este estigma o que le dan otra categoría a las personas con un problema de salud mental y es un problema cultural, ¿no? Y los problemas culturales de ese tipo se curan con información. Entonces, una persona informada, una persona que sabe de qué estamos hablando, es una persona que no tiene estigmas. Entonces, por eso es muy importante informarnos y pues por todos los medios posibles hacer llegar la información de manera muy asequible, muy fácil de digerir a todas las personas como a través de este medio que está genial, esta entrevista y pues a través de la radio está muy, muy padre. Y justamente ya platicabas hace rato, Paco, de alguno de estos mitos, ¿no? Justamente cuando alguien te dice es que estoy yendo al psicólogo, ya, te estereotipan y te ponen ahí un título de, no. Entonces, ¿qué mitos y realidades nos puedes compartir justamente de tu profesión como psiquiatra? ¡Guau! Pues de entrada creo que el mito más importante y el mito más, más y más, que más temor tiene la gente, primero a ser medicado, ¿no? Que ya explicamos, ¿no? Que creen que lo vamos a drogar o cosas así. Segundo, a ser hospitalizado. Cuando ofrecemos una hospitalización psiquiátrica es como cuando vas al hospital general y te duele la panza, ¿no? Y dice el doctor, oye, tengo que abrirte la barriga para ver si te tengo que sacar la péndice. Tú dices, pues claro, por favor, quítenme esto, ¿no? Pero cuando vas al psiquiatra y tienes un problema, un problema muy común que son las ideas suicidas y el psiquiatra está evaluando que tienes grandes deseos de morir, que ya tienes un plan suicida, que tienes acceso fácil a las armas de juego o ya tienes un plan de tal día voy a ir a tal lugar y voy a ejecutar tal plan. Entonces digo, guau, esta persona realmente está siendo arrebatada por ese estado emocional, está siendo arrebatada por este fenómeno mental y pues tengo que cuidarla, vigilarla 24-7 para resguardar su seguridad y para resguardar su vida, ¿no? Entonces, porque se cree que en los hospitales psiquiátricos a los que usan camisas de fuerza y en realidad lo creen, o sea, es algo loco, ¿no? Es algo así extraño, ¿no? Que apenas fui a la semana pasada a un lugar a un lugar que les llaman anexos y me decían aquí no aceptamos personas con problemas de salud mental porque no tenemos chalecos de fuerza. Yo me quedé así como que guau, eso es imposible, ya no se usa, ¿no? O porque piensan que se van a encerrar en cuartos acolchonados, esos como pasan en la tele, así, que siguen pasando en la tele, ¿no? Siguen en las películas apareciendo hoy en día ese tipo de imágenes y así como que, ay, no manches, eso es horrible, ¿no? O creen que hay personas ahí hablando solas y comiendo así, no sé, del piso, o sea, es un mito increíblemente absurdo. El hospital psiquiátrico especialmente en el que me estoy formando, el Instituto de Salud Mental que está en el Macuiltepel es, híjole, de los mejores hospitales en cuestión de infraestructura. Tienen cama limpia, sabanas limpias, los pacientes no están con sueros, no están con de esas batas que se les ve el trasero de fuera, no están así, son personas que si se les otorga un uniforme, un suéter, un pants, y pues están en libertad, o sea, están realmente transitando por las áreas permitidas, por supuesto que se les restringe el acceso a ciertas áreas porque pues tenemos que resguardarlos, es como un paciente que acaban de operar pues no puede ir a la cocina, entonces hay que resguardarlos, ese es un mito, las hospitalizaciones psiquiátricas, los farmacos psiquiátricos, el otro mito y este es más cultural, que no existen las enfermedades mentales, que se están haciendo o que no le están echando ganas, me ha ocurrido y ha sucedido que vaya y esto es algo que me vuela la cabeza, adolescentes y seguramente pues por allá habrá algún adolescente que se siente muy mal, que no puede dormir, que se siente rechazado, que deja de comer o que empieza a tener ideas extrañas, oye qué raro que me está pasando esto, siento que algo está muy extraño, va con alguien de confianza, vaya y quién de mayor confianza que tus padres, o mamá, papá, me siento mal, no sé, todo está pasando, no puedo dormir, ay no, no, mi hijo, es que estás nervioso, ay es que es el estrés, es que no comes bien, es que los videojuegos, es que las películas, y es que J y Z, es decir, a la mente no le damos la oportunidad de enfermarse, creemos que la mente simplemente no puede enfermar y ahí sigue y si alguien se enferma o deja de comer o es adicto o alguna otra cuestión se siente muy triste, es porque es débil, es porque es culturalmente de un menor estatus, es porque se está haciendo, es porque tiene un beneficio, etcétera, pero realmente no estamos viendo la naturaleza orgánica, la naturaleza estructural de estas enfermedades, es muy frecuente, muy muy frecuente el echaleganismo, así de, oye estoy triste, échale ganas, oye no puedo dormir, échale ganas, es algo, híjole, un poquito extraño, es como cuando viene un diabético con el azúcar altísima en 600 y le dices, oye échale ganas con tu azúcar, bájale al azúcar, no mano, o sea, necesito medicamento porque mi hígado, mi páncreas funcionan mal, o sea, necesito bajar el azúcar, o una persona que tiene una hipertensión muy elevada, riesgo de infarto, así de, oye échale ganas, bájale a la presión, no te estreses, pues definitivamente no, esa persona necesita medicamentos, necesita además de fármacos, un cambio en la alimentación, un cambio del estilo de vida, igual en los problemas mentales también tenemos que hacer cambios en el estilo de vida, sugerimos al paciente dejar ciertos hábitos, el tabaco, el alcohol, como cualquier otro médico, pero también sugerimos hacer actividades al aire libre, evitar a las personas que te son desagradables, confrontar los problemas que tienes y enfocarnos o enfocarse al paciente precisamente en las cosas donde tiene el control, precisamente como la frase que ustedes tienen hoy en día que nos están diciendo que es la frase del día de hoy, pues precisamente, o sea, mejorar y enfocarnos en lo que tenemos control y en lo que no tenemos control, que es la neuroquímica de nuestro cerebro, pues para eso están los medicamentos, ¿no? Así es, y bueno, de nuevo agradecemos que nos estés ayudando pues a aclarar todos estos mitos, ¿no? Agradecemos a todas las personas que nos siguen nuevamente, por aquí tenemos a Héctor Herrera, un fuerte abrazo al doctor Francisco, siempre agradecido por todas sus enseñanzas, ahí está el saludo, y bueno, pues invitamos a que la gente participe a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook e Instagram como SendiuV, en Twitter como Sendiu y en TikTok como Sendiu.uv, no olviden darle me gusta, seguirnos y ayudarnos a que llegue a más personas este contenido. Así es, y bueno, te compartimos la frase del día que hace alusión al tema que estamos abordando y es la siguiente, es esencial para nuestra salud mental y nuestro éxito que tomemos el control, esto es de Robert Foster Bennett, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Hola, Continuamos en Naturalmente Universitaria todos los jueves, tenemos una cita en nuestra segunda emisión de Naturalmente Universitaria a través de la transmisión en vivo en punto de las 12 horas. No olvides que nuestro canal oficial en YouTube puedes ver todas las emisiones, búscanos como SendiuV. Y bueno, pues el tema que estamos abordando el día de hoy en esta emisión es el papel del psiquiatra tenemos como invitado a Francisco Hernández Campos quien es residente de psiquiatría de la Universidad Veracruzana y forma parte del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios Sendiu. Gracias. Es una pena realmente que ya estemos en nuestra recta final pero bueno, pues tenemos un poco tiempo pero nos gustaría que nos dieras algunos tips, algunas conclusiones y recomendaciones sobre el tema que hemos abordado el día de hoy y bueno, pues si tienes algún dato de contacto que puedas compartirnos pues adelante. Claro, la principal recomendación es observa tu cuerpo, observa tu mente, identifica qué es lo que te está ocurriendo para ponerle cierta atención. Eso es una. Dos, el pilar de la salud mental es dormir bien y comer bien. Cuando dormimos bien se recupera toda la neuroquímica del cerebro, se regulan muchísimas funciones cerebrales y despertamos con energía frescos, con muchas ganas y voluntad de hacer cosas. Cuando dormimos mal ocurre todo lo contrario, estamos cansados, adoloridos, irritables, etcétera. Entonces, primero dormir bien, comer bien. Hay que evitar alimentos que pues a veces creemos que son buenos, no sé, refrescos, pizzas, hamburguesas que son extremadamente deliciosas, por favor, son muy ricas, pero aunque no lo creamos a largo plazo alteran la bioquímica de la mente y por el simple hecho de ser obesos ya tenemos alteraciones en los circuitos y en los sistemas cerebrales. La obesidad causa inflamación de bajo grado que a lo largo del tiempo al acumularse esta inflamación se traduce en depresión o en algunas otras enfermedades. Entonces, comer bien, dormir bien, identificar qué le pasa a la mente. Un tercer tip y este es el tip de tips, es la cosa más genial del mundo, es la meditación. El meditar no es poner la mente en blanco, el meditar no es hacer que no pasa nada, el meditar es concentrar y poner toda tu atención en la manera en que respiras y en las sensaciones físicas que tiene tu cuerpo. Entonces, hay muchos videos en internet, en YouTube de cómo meditar, de qué hacer en la vida, de cómo empezar este hábito, a qué horas y etcétera, pero el que sea, hay que empezar a meditar. La meditación es formidable. Y cuarto y último, por favor, no nos tomemos la vida tan en serio, solo tenemos una vida, solo tenemos una oportunidad por así decirlo de disfrutar esta maravillosa experiencia que es transcurrir por este mundo, es delicioso relacionarte con tu familia, con tu pareja, salir a caminar al parque, al campo, tener amistades saludables, hacer cosas por el simple hecho del placer de hacerlas, a dar en bicicleta, ir al gimnasio, pintar un cuadro, irse a bailar, esto de una manera equilibrada, evitando pues ir a bailar y emborracharte, porque tú le estás morando en la torre al sistema, o por ejemplo ir a hacer ejercicio y meterte, pues no sé, sustancias para crecer la masa muscular, o sea, llevar una vida equilibrada, no tomarnos la vida tan en serio, disfrutar de lo que tenemos hoy en día, de estar agradecidos con lo que tenemos y pues no tener miedo a parecer tontos, o sea, realmente somos personas ínfimas, estamos muy pequeños ante la inmensidad del universo que pues creer que el mundo nos va a señalar por ser tontos o ridículos es pues completamente absurdo, o sea, vivamos la vida a nuestra manera sin hacerle daño a alguien más y pues por último y no menos importante y algo muy personal es que cultivemos una vida espiritual tengamos la conciencia de que somos algo más que mente y que cuerpo en la institución religiosa o fuera de institución religiosa alguna creencia espiritual donde tú realmente sientas perteneciente a algo superior eso también da una gran salud mental da una gran sensación de alivio ante las adversidades de la vida y esos son los consejos que les podría yo dar el día de hoy así es pues ya nos compartías bastante información interesante así que pues hay que empezar a poner más atención no solo a la salud física sino también a la cuestión emocional a la cuestión mental queremos bueno pues reiterarles que semanalmente colocamos encuestas en nuestras redes sociales y dinámicas para que puedan ganarse algunos obsequios en Facebook e Instagram nos encuentran como SendiuV en Twitter como arroba Sendiu y en TikTok como arroba Sendiu.v no olvides darles me gusta seguirnos y compartir nuestro contenido y justamente les comentábamos que colocamos unas encuestas la encuesta del día de esta semana fue la siguiente los medicamentos psiquiátricos pueden causar adicción el 72% opina que sí y el 28% opina que no pues ya nos compartía Paco esta información así que bueno pues acérquense si ustedes consideran que requieren este apoyo pues también comentarles que en Sendiu tenemos servicio de atención psiquiátrica así que bueno pueden contactarnos al 2288-42-1700 extensión 10343 en horario de 8 a 14 30 horas de lunes a viernes para que puedan realizar su solicitud de cita exclusivo para estudiantes de la Universidad de Veracruz no sé Francisco si quisieras algún comentario sobre estos resultados no wow sabes que o sea yo me formé en la UB amo la UB estudié en la facultad de Mendoza y ahorita que conozco las instalaciones del UB de Jalapa está hermosísimo la universidad pero se me hace muy me causa mucho ruido que esta fue la encuesta a universitarios ¿no? me quedé así no pues no nada más dejo de la realidad pero qué buena qué bueno fue este ejercicio de la encuesta porque entonces describe que hace falta más información describe que hace falta que nos acerquemos más a las personas a los adolescentes y a los medios de información para que pues las personas que más mientras más informados estemos mejores decisiones podemos tomar decisiones más racionales más equilibradas ¿no? y eso no me sorprende pero pues bueno pues para eso estamos precisamente para aportar algo así es pues bueno muchas gracias nuevamente por tu presencia sorteo hacemos a las personas que estuvieron participando el día lunes recuerden que todos los lunes en nuestro instagram ponemos ahí por alguna una trivia y los invitamos a que participen vamos a ver si se puede si no que nos indiquen nuestro programador si tenemos problemas creo que con el sorteo ahí está vamos a ver y el ganador de esta semana es jazz guión bajo r11 muchísimas felicidades terminando esta transmisión nos ponemos en contacto contigo para que puedas recoger tu premio el tema del día bueno agradecemos nuevamente a francisco no sé si quieras agregar algo más pues nada hay un psiquiatra en sendiu hay junto a bomberos el doctor ángel luna un excelente psiquiatra también egresado del instituto de salud mental su servidor está en la facultad de ciencias administrativas y sociales hay un consultorio ahí de psiquiatría y pues este actualmente no ejercemos como residentes la psiquiatría privada no 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 podemos pero pues estamos a sus órdenes y preguntas en mi canal de instagram que de hecho tengo un canal ahí de instagram y de tiktok como para información científica tenemos un alcance como de 80 mil seguidores entonces eso pues me encanta ¿no? dar información entonces mis redes siempre es dr de doctor guión bajo francisco así está en instagram y en tiktok pues ahí te seguiremos muchas gracias recordamos que el tema del día de hoy fue el papel psiquiatra el papel del psiquiatra y bueno nuestro invitado francisco hernández campos residente de psiquiatría de la universidad veracruzana quien forma parte del equipo del centro para el desarrollo humano integral de los universitarios gracias pues también queremos agradecer a quienes estuvieron siguiendo la transmisión en vivo y a jose guadalope garcía gonzález por el apoyo técnico para realizar la transmisión en las diversas plataformas la frase del día es esencial para nuestra salud mental y nuestro éxito que tomemos el control lo dice robert foster bennett muchas gracias pues agradecerles que semanalmente se conectan a las transmisiones en vivo y reiterarles que en punto de las 9.30 de la mañana también tenemos una cita los jueves a través de la frecuencia de radio v en el 90.5 de fm yo soy rosy vite y yo marijo muñoz y esto fue naturalmente universitario llégale aquí estamos radio universidad veracruzana y el centro para el desarrollo humano e integral de los universitarios sendiu presentaron naturalmente universitario sintonizanos en nuestra próxima emisión y